Este es Tyler. Tyler acaba de conocer los NFTs y está dispuesto a vender un NFT por 3 Ethereum. Este es su NFT, Slifer. Slifer es una carta de Yu-Gi-Oh que no es suya. Lo que Tyler no conoce es a Konami. Konami es un grupo de personas muy enojadas que quiere el dinero de Tyler. El dinero que Tyler les robó a Konami. 3 Ethereum y posiblemente más, porque está infringiendo los derechos de autor. Tainik se tiene que conocer sobre derechos de autor antes de vender NFTs. Si Tyler no aprende la lección, va a acabar tras las rejas. Yo sé que tienes un amigo como Tyler, así que evítale que se vaya a la cárcel y envíale este video con una explicación absurda de por qué no debe ser un NFT de lo que no es suyo. Hola, ¿cómo están amigos? El día de hoy les voy a enseñar por qué no deberían vender, por ejemplo, cartas de Yu-Gi-Oh en NFTs y otro tipo de productos que no hayan sido creados por ustedes. Utilizando de ejemplo eso mismo, cartas de Yu-Gi-Oh. Bueno, resulta que recientemente creamos un grupo de Telegram para platicar sobre este mismo fenómeno, sobre los NFTs a todos los que nos ha llamado la atención. Y alguien llegó contándonos que resulta que estaba vendiendo algunas cartas como NFT, nos compartió algunas imágenes. Y pues resulta que las cartas que estaba ofreciendo no son estas, esto las pongo aquí de ejemplo, no son estas, pero pues no las creó él. Son cartas que todo mundo conocemos y todo mundo sabe que fueron creadas por Konami, por una empresa. Entonces hay varias cosas implicadas de las que tenemos que platicar. Antes de que comencemos a contar las razones por las que no debes vender cosas que no son tuyas, que creo que son un poco obvias, es cómo funciona la blockchain. Aquí en esta imagen, en la que vemos el cuadro azul que dice NFT, pues estamos viendo una representación de la blockchain. Estos, el color que ustedes vean, depende de qué tanto tónico sean. Bueno, esto representa la cadena, la blockchain. Cada bloque contiene diferente información. En el bloque de NFT, pues qué es lo que tenemos dentro, qué es lo que estamos vendiendo. Bueno, lo que todo mundo ya se imagina, que son, aquí vemos un hermoso video, no sé si lo pueden observar, un hermoso video de un caballo corriendo. Música, una imagen y este archivo que está ahí, que representa un contrato que puede ser un contrato real. Porque se han vendido casas, por ejemplo, puede ser una titularidad de derechos, dependiendo qué es lo que se quiera pactar. Y bueno, si se venden tantas cosas, desde casas y música, obras de arte, titularidades, propiedades, incluso amor digital. Sí, porque alguien vendió su amor digital. Entonces, si se vende todo esto, ¿cómo es posible que no puedan vender una carta de lluvio? Bueno, vamos a ver. ¿Y por qué se venden como NFTs? Por una particularidad de los NFTs dentro de la blockchain. Recordemos que cada bloque es una transacción, ¿no? Eso es importante saber. Pero los NFTs son un tipo de transacción especial, que no son monedas, sino que contienen algo dentro. Están relacionados con algo. Nosotros los relacionamos, pues, con todo tipo de archivos, incluyendo, lamentablemente, cartas de Yu-Gi-Oh! ¿Ok? Y bueno, ¿por qué digo lamentable? Porque, pues, tiene repercusiones. Vamos para allá. Lo que todo mundo ve son estas imágenes, pero realmente por dentro son más o menos así. Son un código, un contrato. Y ese contrato, pues, tiene algo que se llama dirección, ¿no? Dirección del contrato. Esa dirección del contrato es rastreable. Y cada NFT tiene un token ID, un nombre de token. Bueno, puede ser que alguno no tenga nombre de token, pero lo más importante es que tienen una transacción asociada, un text ID. Y este text ID aquí lo tengo abreviado, al igual que en token ID, que en la dirección del contrato. Este text ID está asociado con el token en sí, que ya tiene esta información que ustedes pueden ver, pero no solamente con eso. También está asociado a quién vendió el NFT y también está asociado al comprador. Y esto es público. Y bueno, en algunas plataformas se menciona el creador original del contenido, que viene siendo el mismo que el emisor del token no fungible. Es importante que el emisor del token no fungible sea verificado por el comprador. ¿Por qué? Porque en caso de que no lo verifique, quizá lo esté comprando a una persona que no sea el verdadero creador original del contenido. Es un emisor falso. Y esto no es automático por las plataformas, no es fácil por las plataformas encontrarlo. Por lo tanto, también los compradores deben estar alerta. Porque cuando una persona compra NFT es porque quiere que su valor sea más redituable en el futuro. Y para poder que adquiera mayor valor, tiene que ser un contenido creado auténtico. Para poder que sea auténtico, tiene que ser emitido por el creador original del contenido o el propietario de los derechos de autor. Ese tiene que ser el emisor original. Y entonces, como esto es público, es posible conocer a el tipo que vende la carta de Yugi como NFT. Aquí lo podemos ver. Tiene un pequeño chichón en la cabeza. Y su dirección está aquí. Esta dirección está asociada con lo que sea que él esté vendiendo, ya sea su exchange, una wallet que creó. Dependiendo de cómo tenga él creada su dirección, pues va a estar asociada a esa persona. Y por otro lado, tenemos la dirección del tipo. El tipo que compró una carta, un NFT de una carta. Aquí lo vemos. Y bueno, entonces, este TAXID está relacionado a estas dos personas. Y pues aparentemente no pasa nada. Puede ser que estas personas hayan pactado algo. Puede ser que hayan pactado una venta de este token. Vamos a poner aquí la carta de Skyler. Slifer, perdón. Por 3 Ethereum. Muy bien, y puede ser que al inicio no pase nada. Que se haya vendido a ese precio y todo. Pero, pues luego resulta que la venta de esa carta, pues la llegan a conocer otras personas. Les recuerdo, es público la información. Entonces ustedes, pues no conocían a Konami. Ustedes venden la carta de Yu-Gi-Oh. No conocían a Konami. Y un día, Konami llega a ustedes. Aquí está Konami. Konami mira que vendiste su carta de Yu-Gi-Oh por 3 Ethereum. Y a Konami no le gusta esto. Konami está enojado. Konami quiere algo del dinero que le robaste. Porque tú le robaste dinero. Entonces, Konami va a ir a ver el Tax ID. Va a ir a ver el contrato. Te va a dar cuenta de que está en la dirección de un vendedor y de un comprador. Entonces, va a reclamar lo que es suyo, simplemente. Seguramente creaste el NFT, no programándolo, sino a través de un Marketplace. Es muy posible que Konami acuda a ese Marketplace o a donde tenga que acudir hasta que le pagues lo que le debes. Y esa es la razón por la que no debes vender contenido que no es tuyo. Por eso, la mayoría de los Marketplace te dicen y te preguntan si eres el creador original de ese contenido. Para que no tengas que conocer a un ejército de Konami. Y pues esa es la razón simplificada de la por qué no debes vender material que no es tuyo. Espero les haya gustado este video y esta explicación. Y puedo hacer muchas más explicaciones. Solamente déjenme preguntas y les respondo en un video.